Ya te dio vuelta gente y bueno las reglas son super sencillas, comer mil pesos por día Puedo tomar agua de forma ilimitada En el presupuesto de las cosas tengo que considerar los aliños, el aceite y cosas así para poder cocinar No puedo repetir los platos, cierto, no puedo repetir las recetas y tampoco puedo abusar de la misma tienda No puedo ir al mismo minimarket, no puedo ir al mismo supermercado a comprar siempre las mismas cosas Ni al mismo minimarket simplemente por un tema de que es barato Tiene que ser lo más real posible y dependiendo de donde esté Quiero probar hasta donde se puede llegar al bolsillo chileno Así que veamos como me va porque lo considero un poco difícil Aparte quiero experimentar y ver hasta donde podemos llegar también en un tema de alimentación Ahí está, mi enemigo 74, 1 Vamos a ver cuanto termino pesando después de esto Y ojalá funcione Eso, soy Javier Ampuero y este es otro video de Coraje Bienvenidos a primer día de esta leche Ahora voy camino a comprar mi desayuno Y vamos a ver que cosas puedo comer Cosas puedo comprar de partida Como dije antes, la plata que tengo que ocupar Para esto no puede ser más de mil pesos Por el día Y este con los primeros 310 pesos El desafío lo compre Esto Mi delicioso desayuno Que consiste en un pancito dulce Y de esos achete de café en el café Porque Puta lo siento Pero de verdad mi desayuno tiene que tener café Porque hago esta hueá Bueno, el voucher dice que Me gasté mil trescientos Mil trescientos diez pesos Pero es por el siguiente hecho Entonces tuve que comprar cera para el piso Y mi desayuno La cera salió más que la que mi desayuno Así que eso Eran mil pesos la cera O trescientos diez pesos el desayuno Bueno gente, estamos en el estudio de Martín ¿Está Pepe? Hola amigo Ahí está Martincito Buenas Ahí está el micrófono Martincito Ahí está Tito Vamos a hacer un receso ahora para el almuerzo Así que lo que toca ahora es que vaya a comprarte el almuerzo Para eso me quedan 690 pesos Que tengo que ir entre el almuerzo Y la última comida del día Así que vamos a ver como me va con esto Bueno, voy a morir muy joven por esta hueá No, pero voy a acercar a hambre Voy a comprar mi almuerzo No tengo nada de hambre en el sentido de recorrer Creo que estoy haciendo esto más que nada por cumplir como por los horarios Pero no tengo hambre por ahora Si quizás pueda comer con tranquilidad bajo la plata que tengo De hecho la comida me salió 690 pesos justos y precisos En la casa les voy a mostrar el recibo Y les voy a mostrar que voy a comer hoy día Pan, jamonada, huevos y huevos Y un postre, me compré un postre Ya Con los 687 pesos que se redondean a 690 en Chile Me llevé dos mortadelas jamonadas, una yuya, dos huevitos y mi postre Un charcha Ya estoy de vuelta a mi casa Luego de almuerzo De hecho quedé sin hambre porque comí bastante lentito Así que como que ya estoy llenando Me sobró un huevo Así que lo voy a dejar para mañana el desayuno Y hoy día el trabajo O sea, ahora porque quería estar haciendo el trabajo Voy a servirlo y que pueda solamente con agua Está mal, sí, lo sé Pero quiero ver si me funciona mejor Poder llegar a dormir Bueno gente, un nuevo día comenzado Es el segundo día del challenge Ahora vamos caminando a la casa de Martín de nuevo Porque vamos a elegir las canciones del nuevo disco Y no he tomado desayuno Así que no he podido ocupar la primera parte de los mil pesos de este día jueves Pero eso Así que verá, veamos si es que acaso he tomado desayuno Y si no es así, tendría más plata para el almuerzo, creo Lo cual podría ser mejor Puedo hacer platos más elaborados, ¿cierto? Bonitos Y no pan, ¿cierto? Que quizás no le mete tanto O un jamón que quizás no le mete tanto Entonces, veamos cómo me va con eso Ya gente, eso es mi almuerzo y once Hoy día no desayuné Y ahí está el postre Ya llevo un hueito duro Llevo un tomate, una papa Llevo un sachet de café Ahí para la tarde Y llevo un dulce Ahí está la mitad de mi plato de comida Que en realidad no es todo el tomate De hecho no hice todo el tomate Hice medio tomate Y si es que puse menos de la mitad del tomate Ahí Mi huevito Y... La papa que está haciendo en la ollita Eso Cachen, eso es el almuerzo, loco Mucho mejor que mi almuerzo de ayer Que fue un pan con jamón Huevito En realidad ya me comí la mitad del huevito Me queda la papita y el tomate ¡Está bacán! No es lo mejor, ¿cierto? Pero... Funciona Voy a dar tu comida El almuerzo estuvo bastante bueno Y me quedó el tomate, ¿cierto? Y me quedó la papa Y que pueda almorzar eso Quizás algo con papa No sé qué Puede ser como una hamburguesa O algo indica Quizás pueda comprar algo de carne No creo que nunca he comido tan sano En realidad Y por tan poco plata Lo cual es bueno Pero lo costoso es Ahora sí que el resto es bien El resto no debería comer nada más ahora Pero funciona Gente, tercer día Tengo sueño Vamos al estudio de un amigo Ahora Lo que esta semana no hemos parado Tuvimos el ensayo Glavillo Después tuvimos que ir a grabar En la casa de Martín Después volvimos a la casa de Martín Y ahora tenemos que ir al estudio De otro amigo Que es el que nos va a merecer el disco Y yo Tengo la cámara, escuchen Bueno, no son mil pesos Son 900 pesos Me faltan 100 pesos Que son los que gastaré hoy día No he tomado desayuno Como antes, claramente Porque cerca del estudio Sé que hay un mini market Que es más o menos grande Recuerden que me queda Medio tomate y media papa Lo cual yo creo que es igual para el desayuno Digo, para el almuerzo Acompáñenme Bueno gente Este fue mi lucas Ni siquiera son 900 pesos De hoy Son Esa sopa Para uno Que la voy a hacer Lo voy a arreglar con el medio tomate Que me queda en la casa Esa atún Que también lo voy a arreglar Con el tomate que me queda en la casa Y voy a comer eso al almuerzo Con la papa Y ese va a ser mi desayuno Un yogur de frambuesa En estos momentos estamos en el estudio Así que eso Acompáñenme a tomar desayuno Ya, entonces Hemos vuelto Tengo Mi medio tomate cortado Porque ya me hice O sea, tengo un cuarto de tomate cortado El otro cuarto Está aquí adentro La sopita que me hice de tomate Tengo la papita Ahí está la tún Voy a hacer una salsita De tún con tomate Y ahí está el almuerzo Sí tío Taraan Quiero aclarar Que no se No sabe como se ve Sé que no se ve tan bonito Pero bueno, de verdad Está muy rico Onda Ahí está mi papita Se ve bastante grande De hecho Lo que ocupo de todo el plato Está acá Alto almuerzo Bueno gente Hoy es día asado Así que toca desayuno Ayer cerró el día Con agüita caliente Nada más No pude seguir mucho el día Porque estuve súper ocupado Anoche Pero Hoy en día También voy a estar ocupado Porque Este es mi desayuno Siendo todo Mi sesión de café No la mierda Y desayuno En realidad Algo súper poco Y minucio Pero bueno Será Mentira Este es mi desayuno Javier ¿Rompiste la regla Del desafío? Sí ¿Rompí la regla del desafío? ¿Por qué? Porque hoy es mi cumpleaños Así que Tengo que aprovechar Este día Si reconozco que rompí las reglas Y tomé mucho más de mil pesos diarios Pero vamos Un cumpleaños No me voy a ver Pero volvimos a la rutina ¿Cierto? Hoy día es lunes No grabé nada ayer No tomaba desayuno Yo creo que voy a tomar un sachet de café Y ver que voy a cocinar hoy día Tenemos ensayo Al igual que mañana A ver si podemos comer algo rico hoy día Vamos a cocinar algo distinto No sé qué voy a hacer Ay Tengo mal de señores Todo por menos de luca Salimos del ensayo No tomaba desayuno aún Lo cual es Bueno pero por sí Voy a poder aprovechar de Comprar Más almuerzo Sábado como a las 12 O van a ser la 1 Tengo mucho sueño Ayer me acosté como a las 4 de la mañana Ya Hasta el momento De estas dos cosas Llevo 520 pesos No sé si comprar un yogur U otra cosa O sea Comprarme otro postre No sé qué Hasta el momento De la altura Hemos comprado La pasta Los fideos Un yogur Y un flan Y eso está sumando 280 pesos Lo cual es bueno Porque aún me quedan 120 pesos Para poder comprar Algo de comer Ya con chiquita Feliz y mal ingenio ¿Quién no comía nada Todo el día? Este es mi botín Tengo Una suda para uno No son pocas Ahí sí Unos fideitos Un yogur de mora De un mini mouse Y un flan De manjar Y todo eso por la módica Suma de 880 pesos Así que solamente me quedan 120 pesos Para poder comer ¿Cierto? Para poder comprar algo más Quiero haber de comprar un huevo Para así Si puedo hacer la sopa Puedo como tirarle un hueito encima Queda rico El próximo desafío Voy a hacer vegetariano Voy a hacer vegetariano Una semana Esto no tiene nada nutritivo Esto no tiene nada nutritivo Y la próxima semana Voy a hacer vegetariano Una semana Bueno gente Buenos días Martes Último día del challenge Espero que sea una buena semana Para todos Adiós Llegamos ya al condominio altito Tengo que Hacer mi desayuno Que consiste en un café Que sale de 100 pesos Así que me quedan unos 100 pesos Para el resto del día Hoy es día que se termina el challenge Hoy ya tenemos ensayo Hoy ya tenemos estudios ¿Algo que decirle Antonio? Ya Muy bien Bueno gente Ya termine el challenge Vamos a pesarnos Para ver como anduvo la cota Por aquí Miren Esa hueá Oh Ya verás que se van a ver Sí Me pesé Como vieron Bajé como 3 kilos Creo Que el alto pedazo Como 74 Y el peso 71 Y algo Difícil Muy difícil de hacer el challenge Es difícil Generar el challenge Por varias razones Uno porque mucha gente No está acostumbrada A comprar Tiene un límite de plata Pero no como un límite fijo Y por lo general Un límite tan bajo Tiene que ser 1000 pesos Ahora ¿Se puede comer bien? ¿Se puede comer bien bien todos los días? No De hecho Ustedes lo vieron Hubo días que no tome desayuno Pero sí puede comer un buen almuerzo O días que se tome desayuno Pero el almuerzo baja Y eso afecta harto, harto, harto No es saludable totalmente No es para nada saludable Es complicado Si no sabes hacer cosas O si no estás dispuesto a comer cosas Que no comes todos los días ¿Lo recomiendo? No, no lo recomiendo totalmente a nadie Nos vemos en el próximo capítulo Si te gustó el video Suscríbete Dale a la campanita Para que te dice Cada vez que subimos un video nuevo Nos vemos No sé qué más decir Eso Adiós Adiós